Yo siento que mi hija está con vida y que la tengo que seguir buscando y la tengo que encontrar. Si yo la abandono a mi hija, ¿quién la va a buscar? O sea, hoy no está conmigo y me duele muchísimo. La lucha de mi abuela es incansable. Me parece que es una lucha muy, muy fuerte además. Les quiero decir que yo recorrí todo el país buscando a mi hija y encontré a muchísimas chicas que están en la que estuvieron en la misma situación que Marisa. Les pido por favor que nos unamos todos, que luchemos, que luchemos contra esta magia. Hija, yo te voy a buscar hasta que te encuentre y jamás te voy a abandonar. Voy a seguir luchando, yo no voy a parar hasta no encontrar a mi hija. Yo desde que tengo tres años la paso muy mal porque no la tengo a mi mamá. Las víctimas la secuestran y dejan atrás a una familia y dentro de la familia están los hijos, los padres y sufren un montón. Te busco en los que sueñan y los que te dan Eternamente todo sin echarse atrás Y como el miedo paraliza, entonces eso es lo que hacen ellos, quieren hacer eso. Y conmigo no lo lograron. Yo no me voy a callar jamás. Esta gente a mí me arrastraron por todos lados y me endurecieron. Entonces acá estoy más firme que nunca. Y así nomás no me voltearon estos delincuentes. Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Porque mi hija no está muerta, está acá. Está, cuando te digo acá, acá en esta tierra. ¡Se siente, se siente! ¡Marita está presente! Y si Marita me está viendo en algún ricón de esta tierra Hija, te amo con todo mi corazón Te voy a seguir buscando Te amo y te estamos esperando con los brazos abiertos Tu mamá, tu papá y tu hija Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Nunca más, nunca más Nunca más Nunca más